En el huerto canta el gallo, el azar hasta el ruiseñor En el huerto canta el gallo, el azar hasta el ruiseñor Y la alondra mañanera en el río de su amor Antón, Antón, no pierdas el son, Antón, que haya en la Alameda Antón, Antón, dicen que un hombrón, Antón, con un camisón Antón, Antón, a las niñas lleva Qué bonita está mi novia cuando vuelve de lavar Qué bonita está mi novia cuando vuelve de lavar Con el cesto en la cabeza y la cara a rebolar Antón, 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 no pierdas el son, Antón, Antón Y allá en la Alameda Antón, 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 dicen que un hombrón, Antón, Antón, con un camisón, Antón, Antón, a las niñas llevan Antón, Antón, en la Alameda que allá en la Alameda. Antón, Antón, dicen que un hombrón, Antón, Antón, con un camisón, Antón, Antón, a las niñas lleva, a las niñas lleva, a las niñas lleva, Antón, 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 Antón. Antón, Antón,